Gracias, aquí estamos en Golfito, sede, una de las sedes del Festival Nacional de las Artes, con Luis Silva, productor artístico de este Festival 2016. Luis, todo un éxito hasta el momento y faltan muchísimas actividades todavía aquí en el sector de Golfito, como en Ciudad de Ailipé. Hablemos un poco de lo que tenemos hoy aquí en Golfito. Ok, perfecto. Sí, así ha sido. Mucha influencia de público en general. Desde los primeros días hemos recibido muy buenos comentarios. La población está muy feliz y el público está muy satisfecho con las presentaciones. Hemos tenido todo tipo de presentaciones, desde presentaciones de danza, a teatro, a música y así va a seguir hasta el final. Hoy vamos a tener varias presentaciones. A las seis de la tarde empezamos con danza, después pasamos al teatro con un grupo que se llama La Bicicleta, AM Acertisco Major. Es un espectáculo sobre el adulto mayor, muy bonito, que vale la pena. Es un teatro de objetos, es un espectáculo con teatro de objetos y que vale la pena que vayan a visitar a las seis de la tarde en el CTP. Después vamos a tener Cuenta Cuentos acá en el parque. Tenemos también las Cajas Lambelambre, que son un espectáculo de títulos en miniatura, que es un espectáculo para un espectador a la vez, que es una novedad en esta zona, que es algo muy interesante también para conocer. Y vamos a tener en la noche dos grupos musicales, que son Master Key y Risen Bins. Me llama la atención la cantidad de público, porque a pesar de la lluvia de esta tarde aquí en Golfito, porque llovió bastante, el público respondió de extraordinaria forma. Así es, es impresionante cómo la gente se ha movilizado, aunque el clima no nos haya ayudado en todos los momentos. Hemos tenido siempre mucha afluencia desde el día uno, la gente ha respondido muy bien, el público ha respondido muy bien y sigue buscando nuestros espectáculos y disfrutando de toda la oferta. Perfecto Luis, muchas gracias y que venga lo mejor todavía porque falta en este Festival Nacional de las Artes 2016. Gracias a ustedes y acá los esperamos con muchos espectáculos para que contemplen. Perfecto, muchas actividades quedan todavía aquí en el sector de Golfito y también en Ciudad Neyli, también la Ruta de las Artes que están por otros puntos aquí de la zona sur. Vuelvo al estudio con más información aquí directamente desde Golfito. Este es el reporte de Johan García.